Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy donde veremos la actualización de las recompensas para esta nueva temporada de guerra número 27 es que esta temporada van a venir mucho mejores premios comparados a la última actualización que tuvimos sobre estas recompensas así que vayamos a ver rápidamente cuáles fueron estos cambios y comparándolo un poco con las recompensas que tenemos actualmente recordemos que estas recompensas vendrán todavía para la temporada que inicia a finales de este mes ahora teníamos que anteriormente para la categoría experto rango 1, rango 2 y rango 3 pues la mayor cantidad era por ejemplo para el rango 1 40.000 esquirlas de 6 estrellas, 50.000 de 5 estrellas fragmentos de catalizador de clase de grado 5 y 2 catalizadores básicos de grado 5 también pero en cambio tenemos que ahora para la categoría rango 1 tenemos que van a ganar 11.050 fragmentos de catalizador de alfa 3 ya los fragmentos también del catalizador ya de grado 6 básico aparte un cristal nexus de 6 estrellas, 30.000 esquirlas de 6 estrellas y como pueden ver también ahí van a tener un selector de catalizador de clase es decir van a poder elegir la clase del catalizador de grado 5 que van a necesitar igual aparte van a tener por allí los catalizadores básicos y ya muy similar para la master 2 y master 3 en este caso en la cual pues va a variar un poco en la cantidad de las recompensas ah por cierto por el rango 2 ese cristal es un cristal también de catalizador de clase de grado 5 simplemente que ese ya es random ¿no? a diferencia del rango 1 en el cual si podrá elegir la clase de catalizador que necesita bien vamos ya a la siguiente línea digamos así de recompensas en la cual tenemos también aquí el master normal en el cual va a ser para el top 10 de las alianzas también va a tener aquí algunos fragmentos del catalizador de alfa de grado 3 fragmentos del catalizador básico de grado 6 un cristal del nexus de 6 estrellas 24.000 esquirlas de 6 estrellas y los pequeños cristales con algunos porcentajes de catalizador de clase de grado 5 y finalmente también los catalizadores básicos de grado 5 así que estos más o menos como pueden ver los premios para las alianzas master, master 2, master 3 y las demás del top 10 al top 20 bien vayamos ahora a ver los cambios que se dieron para las alianzas de grado platino 1, platino 2, platino 3 y platino 4 ya que ahora el platino 1 va a tener un cristal del nexus de 6 estrellas la verdad es que cambió bastante porque anteriormente solo le daban los 20.000 esquirlas de 6 estrellas aunque también tenía obviamente por ahí las esquirlas de 5 estrellas pero creo que es mucho más conveniente tener este cristal del nexus creo que más o menos fue como que le cambiaron las esquirlas de 5 estrellas por este cristal del nexus de 6 estrellas luego tenemos ya lo básico que son estos cristales de catalizador de grado 5 y el alfa 2 y el catalizador básico que también ya tenía anteriormente ya luego para platino 2 se aumentó la cantidad de esquirlas de 6 estrellas de 15.000 a ahora 17.500 pero también cambiaron estas cantidades de esquirlas rojas por un cristal del nexus de 5 estrellas no sé que tan conveniente sea el cambio de esta gran cantidad de esquirlas de 5 estrellas por este nuevo cristal del nexus imagino que estarán compensando un poco con el aumento de las esquirlas de 6 estrellas bueno igual espero sus comentarios al final de este video para ver que les pareció esta actualización de recompensas y ya luego para platino 3 y platino 4 pues también aumentaron por allí algunas esquirlas de 6 estrellas nuevamente hicieron el cambio de esquirlas de 5 estrellas por un cristal del nexus de 5 estrellas agregaron también estos cristalitos para el catalizador de clase de grado 5 aumentaron igual en 1 la cantidad de los catalizadores básicos de grado 5 como también de los alfas de grado 2 para ambas categorías es decir platino 3 y platino 4 uno de los grandes cambios se dio aquí en la categoría de oro 1, oro 2 y oro 3 ya que al parecer pues esta vez si fueron bastante beneficiados recordemos que en la actualización pasada en la que tuvimos ya hace algún tiempo los premios pues no eran muy buenos para la categoría de oro 1 hacia abajo sino que los beneficiados fueron en gran manera las categorías de platino 4 hacia arriba pero en esta ocasión pues como recordarán y se los comenté ya en aquel tiempo dijeron que para la próxima actualización que ya es ahora pues iban a tratar de compensar un poco las recompensas para estas categorías que eran de la mitad de la tabla hacia abajo para poder equilibrar un poco la tabla con respecto a los puestos superiores de este ranking o de las recompensas de esta guerra y de tal manera que tenemos ya ahora en esta nueva actualización aumentaron la cantidad de esquirlas de 6 estrellas ya que aumentó de 2500 a 10.000 esquirlas de 6 estrellas pero también hubo un cambio en cuanto a las esquirlas de cristal de 5 estrellas cambiaron nuevamente las esquirlas por un cristal del nexus de grado 5 pero también nos aumentaron en esta ocasión estos pequeños cristales de catalizador de clase de grado 5 por un 10% así que va bastante bien sobre todo para los que estamos en 1 a 1 y estamos tratando de rankear a personajes de 6 estrellas sobre todo para rango 3 nos aumentaron también la cantidad del catalizador básico de grado 5 prácticamente nos dieron uno nuevo y también 4 alfas de grado 2 para la categoría de oro 2 pues también aumentaron a 8000 esquirlas de 6 estrellas nuevamente el cristal del nexus de 5 estrellas los cristales del catalizador de clase de grado 5 catalizador básico y también alfas y muy similar también para las recompensas de oro 3 y como pueden ver pues si se mejoró bastante y considerablemente sobre todo los premios para oro 1, oro 2 y oro 3 pero antes que se me olvide creo que no lo comenté estos cristales de oro pues son del 10% pero los cristales diferentes que están aquí arriba que son para el platino para las categorías de platino son por el 25% así que ellos van a poder sacar una mayor cantidad de estos fragmentos de catalizador de clase de grado 5 bien veamos rápidamente ya algunos de los premios o recompensas para la categoría de plata los cuales también aumentaron considerablemente la cantidad de sus premios ya que tenían ellos esquirlas de 5 estrellas entre 5000 a 3000 en plata 3 esquirlas de 4 estrellas algunos fragmentos de alfa 2 uno entero para plata 1 cristales de catalizador de clase y los catalizadores básicos de grado 4 mientras que ahora ya van a poder recibir esquirlas de 6 estrellas mayor cantidad de esquirlas de 5 estrellas se le quitaron ya las esquirlas de 4 estrellas van a poder ganar ya fragmentos del cata básico de grado 5 incluso uno entero si es plata 1 este alfa de grado 2 pero también les dejaron todavía los catalizadores básicos de grado 4 y como ven pues se aumentó bastante bien también los premios y las recompensas para la categoría de plata ya luego para la categoría bronce le quitaron las esquirlas de 4 estrellas aumentaron un poco más las esquirlas de 5 estrellas le colocaron también por ahí mayor cantidad de alfas y lo demás pues son recursos que muy similares a lo que tenía anteriormente y finalmente tenemos ya aquí las recompensas para las alianzas de más bajo nivel que son piedra 1, piedra 2, piedra 3 y también por participación a los cuales ahora le van a dar esquirlas de 4 estrellas me parece que anteriormente solo eran fragmentos de esquirlas de cristal premium así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy como pueden ver pues se mejoraron considerablemente los premios para todas las categorías aunque creo que hay una diferencia en el tema de las recompensas ya que a las categorías de nivel alto le aumentaron más las recompensas con respecto al tema de los recursos mientras que a las categorías de la mitad de tabla hacia abajo es decir de oro 1 hacia abajo le aumentaron un poco más en el tema de los cristales sobre todo en las esquirlas de 6 y 5 estrellas que la verdad se necesitan bastante en estas categorías así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado como siempre si fue así pues recuerden poder dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo será ya hasta un próximo video bye bye